Hola amigos, en este video voy a enseñar como traducir al español, su certificado. Primero tienen que descargar a su computadora, el programa Nitro Pro. Lo encontrará en Youtube, o en cualquier otra página. Este programa, es un editor de archivos PDF. O sea que pueden modificar lo escrito en su certificado en PDF. Bien, una vez instalado el programa en su computadora, abrirán el certificado, y empezarán a modificarlo. Aquí les muestro como hacerlo. Una vez abierto, seleccionar editar en la ventana de arriba, y clickeamos en la flecha. Ahora, estamos listos para reeditar. Para editar un texto, solo hacemos doble clic en el texto. Tener presente que solo se puede modificar archivos PDF que tengan letra. Las imágenes no se pueden modificar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.